Hay marca, ahora sí ya llegamos, ya llegaron los datos, ahí está. Chola, felicita a tu compadre, este compadre, a ver, vamos a ver qué. A ver, a ver, palabras para el festejado, ten, ten, grábale, grábale eso. A ver, este, hoy tenemos a Alejandro que está cumpliendo años, no es un día normal. Estamos de fiesta, es cumplente a tu compadre, una persona que nos ha vendado su amistad, su familia y todo. ¿Qué le desearías el día de hoy? Pues mucho éxito y mucha salud y vida, porque se lo merece como persona que ha sido con nosotros, muy amable. Muchas gracias, padre, yo te lo invito. Ya con eso. Ahí viene el Luis Miguel de los Unidos. Luis Miguel. Ahí está Luis Miguel de los Unidos. El presidente de los muchachos. Ay, papacito. Nunca me hagas esto. ¡Mada! ¡Felicidades! 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 Aquí está el Crico. ¡Felicidades! Aquí es donde entra el Crico. Ya está güey, vamos en duro, y pues vamos con todo. Espérense que ahí viene hierba. En las cámaras están quedando en la casa. Daigo el saludo de la albedro. La neta, bro, me da mucho la cosa que he comido. Mucho a Chalondrino. ¿Ahora qué? ¿La neta? No, la neta, yo te voy a decir la cosa que he comido. Ya está en las cámaras, están desmayando de risa. Espérense que estamos de fiesta, ya está lista la botana. Ahí va el chubilario, falta el chubilario, a ver. El chubilario, a ver, ¿qué dice? Vamos a ver. Y gracias por cuando está ahí. Abre las puertas, apenas que ven su mano al externo. Porque ahí va el chubilario. Uuuh. Grámalo, papacito, acá, mi rey, tal vez de acá. El dormido. El dormido. Aquí es donde entra mi santo y enmascarado, compadre. Acá, padre. Felicidades a Alejandro Renéx por el cual se brindaron su amistad de ahí. Por muchos, felicidades a Alejandro. ¡Falta el pirata! ¡Falta tu abrazo, güey! ¡Falta el pirata! ¡Falta el pirata! Vamos a ver. Felicidades a Alejandro, Alejandro, feliz cumpleaños. ¡Falta el pirata! Ya te invito a tu comadre, que te dé salud. Que te dé salud con tu familia. Y de verdad, gracias por abrir las puertas. Gracias por invitarnos a estar contigo. Y que cumplan muchos días, Alejandro. De parte de tu vida final. Grábale, güey Grábale, papacito Acá Chavos, a ver la jefa A ver la jefa A ver jefa, a ver jefa Es cumpleaños de Alejandro A ver, a ver Sí, es su hijo Es su hijo, mamacita Es su hijo Acá chica Maricruz Feliz cumpleaños, familiares Chica Maricruz Maricruz, pero nunca el mío ¿Cuál es, de veras? Mari Carmen Saludos, Mari Carmen Carmen, se me perdió la cadernita Eso, eso Ya con eso, Maricruz Ya con eso, ya con eso ¡Falta Seón! ¡Seón! ¡Falta Seón! ¡Falta Seón! ¡Tú, güey! ¡Falta Seón! ¡Dale! ¡Algo, güey! ¡Que cumpla mucho! ¡Llega la tierra! ¡Llega la tierra! ¡Falta mucho más Y les deseo mucho éxito En su carrera ¡Eso, güey! ¡Papá, arriba! ¡Seón! ¡Eso, güey! ¡La cámara que nada graba! ¡La cámara pornográfica! ¡Ni un video ahí arriba! ¡Tú, papacito! ¡Sigue tú, papá! ¡Seón! ¡La cámara pornográfica! ¡Seón! ¡Agárrale los celulares! ¡Suéltate, papá! ¡Suéltate! ¡Suéltate! ¡Suéltate, güey! ¡Suéltate, güey! ¡Suéltate, güey! ¡Otra vez, güey! Y yo te presto mucha vida, fuerza y salud para seguir adelante y vestir a tu sexo ¡Eso! ¡Yo puedo buscarlo! ¡Mil felicidades de todo corazón! ¿De parte de quién? ¡Mil abrazo de todo corazón! ¡Dámosle, güey! ¿De parte de quién? ¡Güey! ¡Grábale! ¡Ya, papá! ¡Pero quién los está felicitando! ¡La página Sabor Solidero! ¡La página Sabor Solidero y Todo Solidero de Nueva York! ¡Y el juezá! ¡Milas páginas oficiales! ¡Ay, güey! ¡Hoy trae el del Grazón! ¡Ahí está el del Grazón! ¡Ahí van los tamalitos! ¡Ahí está el papá de la parca! ¡Música! ¡Por amarte allá, por favor! ¡Vámonos allá! ¡Vámonos para acá! ¡Vámonos para acá! ¡Ey! ¡Y el festejado ya me lo felicitó, el festejado! ¡Ande! ¡Ya lo felicitó, el festejado! ¡Ya venimos a abrazar! ¡Bien, todos! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Por amarte! ¡Ahí está, Irene! ¡Dile, Cholondrina! ¡Cinco horas de trabajo en el rostro! ¡Cinco horas! ¡Y ahí está! ¡Eh, nomás no! ¡Cinco horas, mi amigo! ¡No vaya a ser como dijo el Malibú, eh! ¡Que se crean! ¡No se echen tanto filtro que a la hora de la hora se repierten los chocos! ¡No! ¡Dijo mi Rafa Malibú! ¡Por amarte! ¡Por amarte! ¡Estamos de fiesta, morros! Y ahorita nos vamos hasta Jalapa, Veracruz y luego cerramos con Master Pony ¡Vámonos! 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 Corre hijo, corre Te manda felicitaciones Ulises Peserriz Pero ¿Quién es Ulises? Ulises Pez ¿Quién es Ulises? ¿Quién es Ulises? ¿Con quién dormiste? Ah, con Jeb Ah no, con este Muñoz No, durmió con el crico Ah, de veras Ay güey Tiene la parca Pero ¿Quién es Ulises? ¡Cabale, papacito! ¡Ay, güero! 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 Ojalá! 不 мыあーUn 아닌 Complet Jacin, ale Pau y Espíritu de tiempo Te veo que me調 � como Luis que cuando lo tenía s nos servían Chiquite Chiquita Ya está bailando la quepa. Por amarte, grupo Gente Nueva, búscala en YouTube. Ay, güero. Para el sonido misterioso, Roberto Mejía. Saludos. Desde Blasco, Tlaxcala, de parte del Cholo. Desde la Ciudad de México, Erick K. Esta percho la voz. Percho. Por amarte, yo te digo todo. Dile, te echo. Pequeña. Pequeña. No te marches y te llevas todo. Eso es para Luis Hernández. La chola parece un trompochillador. Ay, güero. Se lo llevó todo. No, paso, no, paso. A ver. Dice que Crico Jackson. Acá dicen que Crico Jackson. Crico Jackson, mira. Se le quedaron los pies pegados aquí. Espérense que estamos de fiesta. Solo que por favor, DJ. Ey. Estamos de fiesta el día de hoy. Estamos celebrando cumpleaños de Alejandro. Grupo Gente Nueva, ¿ok? Ok. O sea que no es cualquier día, papá. Es un año más. De acá de El Rey. Saludos, Armando Hernández. Ey. Ahí está Luis Miguel de los Unidos. Luis Miguel de los Unidos. Luis Miguel de los Unidos. Ahora que. Eh, Luis Miguel. Ahora que. Ahora que. Ahora que. A ver, dale al Crico. ¿A dónde está la que andamos? Mira, el Chaputico. Luis Miguel de los Unidos. Este sí es. Luis Miguel de los Unidos. Él es Miguel. Ey. Desde. El pasito de Marcos ya. Desde Tihuatlán, verá, crudo. Saludos. Crico Jackson. Crico Jackson. Crico Jackson. Desde Chimalhuacán. Ah, se queda todo el peinito, hermano. Ah, güey. Ya no trae ni suela. Crico Jackson. Crico Jackson. Crico Jackson. Crico Jackson. ¿Cómo decían mis chingadas? Ey. Ponles pinche. Grasita, qué sé yo. Para que resbale. ¿Cuándo vas al compañero? Aquí está. La parca sonidera. Estamos viendo el paso de Marcos. Crico Jackson. Una de las que le canten el amor, güey. Espérense que viene la Biblia. La de Adicto. Adicto a tu amor. Adicto. Espérense que viene la Biblia. Ey, cholas y pesas. ¿No te podía levantar? No, es que me deja el trabajo a mi solo. Me deja el trabajo a mi solo. Brinca. Brinca. Ey, brinca. 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 Ay, 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 ay. Ahí está la pequeña entre pequeña. Pequeña entre pequeña. Esta es una pequeña entre pequeña. ¿Qué comes, mamá? Esta es una pequeña entre pequeña. Alondra, Alondra Estrada. Un saludo para Alondra Estrada, que ya nos está viendo hoy en la transmisión de Eseón TV, de parte de la Parca Piratera. Alondra, saludos. Ya con eso. Este grisco está muy ancho, compadre.